Sofí, perdón, porque si no es normal el comportamiento de este hombre. Ay, perdón, Sofí. Es que como que no es normal, ¿estás de acuerdo? Le voy a pitar un poco. Sí, trae pistola. Que no se dé cuenta que lo tomaste, Mel, pero lo vamos a ver. Usuarios de redes sociales difundieron este video en el que se observa a un sujeto robando a conductores que se vieron atorados en el tráfico. De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió la tarde del lunes 20 de febrero sobre la avenida Conscripto de la Unión. En dicho clip, se observa a un sujeto que aprovecha el tráfico vehicular y con un arma de fuego amaga al conductor de un Mercedes-Benz blanco, luego escapa sin que nadie lo detenga. La policía capitalina ya investiga el hecho, al tiempo que el rostro del delincuente se difunde en redes sociales. La policía capitalina ya investiga el tráfico vehicular. La policía capitalina ya investiga el tráfico vehicular.